Acuérdate de mí en tus horas sombrías en tus horas de dicha, acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo en tu melancolía, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti y el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentres, llévame en tu memoria, haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente, por loquiera que vayas, acuérdate de mí. Por loquiera que vayas, acuérdate de mí. Por lejos que te encuentres, por loquiera que vayas, acuérdate de mí. Por loquiera que vayas, acuérdate de mí. Por loquiera que vayas, acuérdate de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!